Los chicos de la cuera Pongan atención que ya van a empezar el party, party, yeah El party, party, yeah Pongan atención que ya van a empezar el party, party, yeah El party, party, yeah Señoras, señoritas, arriba todas las mujeres Donde están las mamacitas, flacas, altas, bajitas, gorditas Mujeres negras, blancas y morenitas Colombianas, venezolanas, ecuatorianas Donde están las chicas de república dominicana Pal mundo entero, América Latina Estaba de paseo, ha regresado la nena fina Pongan atención que ya van a empezar el party, party, yeah El party, yeah Donde están las chicas de república, la nena fina Caliente media Docte des�니다 Chiqui21 Arrogate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!